La batalla de los constructores en Sima y hoy día tenemos al genial Chip Fuss. Cuando terminamos los impostores, el 65 Impala, que tuvimos varios y varias historias hay sobre este, y fue un millonario americano que pidió que le hiciéramos uno nuevo, compramos un Corvette nuevo, le sacamos la carrocería, le sacamos el motor, pero no cortamos nada, todavía está intacto, y de ahí le sacamos la carrocería y le pusimos la carrocería esta del 65, que hoy día es unibody, es una sola pieza, lo llevamos a Detroit, ganamos varios premios y nos estamos llevando a otros shows para competir, sobre todo el Sima Show, compitiendo en la batalla de los constructores, y Sima es tan importante que tenemos muchísima gente que me está ayudando aquí en el taller, y toda esta gente, yo estoy con ellos, en el booth, en el stand, con toda mi gente, y cuando terminamos un auto queremos enseñárselo a todos, compartir con el mundo lo que hemos creado. Y como pueden ver aquí, Sima es una plataforma donde yo puedo mostrar en mi stand, ayudar a mis patrocinadores, y también a los clientes, y poder mostrar, no solamente al mundo, sino a clientes, lo que podemos hacer. La diferencia en la batalla de los constructores en Sima es que los constructores escogen el auto que ellos creen que va a ganar, no es lo que le has hecho al auto, lo que lo has transformado, o qué tan difícil, es qué auto es el que yo quiero, doblar la llave y prenderlo. Y no veo a otros constructores como competidores, lo veo como potencialmente mis mejores amigos, tenemos la misma pasión de autos, y cuando veo sus autos, y veo mis autos, y cuando veo un auto espectacular, voy y le digo felicitaciones, es un honor el ser escogido dentro de los constructores de arriba, de top, de Sima, sería un honor, sería fenomenal. Estos autos ya están terminados, ya los he visto, y ahora van a estar encima y los han ingresado a competir en esta batalla de los constructores, y esto es lo que nos atrae a nosotros, y sabemos con quién voy a competir, y que estoy con ellos, va a ser un honor compartir la competencia de la batalla de los constructores, en Sima, en Automundo.